Esto es Punto de Vista con Don Chu. Amiguitos, estamos aquí en Punto de Vista con Don Chu. Hoy venimos aquí a entrenar al Golden Gym para que nos den una clase de lucha libre. Octagón, hijo de octagón y dragón dorado. Mamá, quiero ser luchador. Lo importante del Golden Boy es que siempre estamos al pendiente de la gente que quiere venir a entrenar. Tanto el boxeo como la lucha libre, levantamiento de pesas, tenemos el muro. Tenemos tantas cosas en este, Ignacio, que la gente que ya sabe que estamos aquí, nosotros los luchadores, pues vienen y toman clases. Siempre hay que estar al pendiente porque es muy importante que la persona que quiera aprender la lucha libre no se lastime. Hay gente que no te enseña y no más lastima. Y aquí se trata de que aprendas la lucha libre, que aprendas la llave y la contrallave que es la esencia de la lucha libre mexicana. Tienes que aguantar. Bueno, para cada la gente, esta es la lucha libre mexicana. Apréndanla. Octagón, pues mira nomás aquí donde andamos. Venimos a clase en la casa de todos los luchadores. Aquí es donde todo el mundo empieza, sobre todo los niños. Yo empecé desde muy pequeño a la edad de los 6 años a entrenar la lucha libre. Obviamente, como era muy pequeño, de hecho eso se le recomienda a todos los pequeños, empezar en los cuadriláteros, empezar directamente en el ring para que empiecen a maromear, para que empiecen a agarrar esa condición de maromear porque no es fácil empezar a maromear. Y te lo digo por experiencia porque hasta mismos amigos me han dicho, a poco sí, que no sé qué, vamos, los invito a entrenar. Te lo juro que empiezan a maromear 2, 3 minutos y se bajan a vomitar. Porque no es fácil, se bajan a vomitar, eso es una. Y otra, les dura una semana la calentura de que piensan que esto es sencillo y la verdad es que no. A los niños se les recomienda que empiecen a maromear, que empiecen a agarrarle cariño al ring, sobre todo a las cuerdas, que empiecen a tener el tumbling que nosotros le llamamos, que es brincar, correr, planchar, hacer todo ese tipo de disciplina. Y ya después que estén un poquito más grandecitos, que empiecen sus músculos a madurar, se les empieza a poner un poquito de ejercicio como hacer sentadillas, brincos, todo abajo del ring, hacer una condición de mínimo una hora, hora y media para que empiecen a agarrar ese ritmo. Y obviamente ya que empiecen a crecer, que estén un poquito más grandes, alrededor de 12, 15 hasta 18 años, que estén un poquito ya más maduros, se les empieza a poner un poquito más de pesas para que empiecen a desarrollar sus músculos y no se atrofien a tan temprana edad. Obviamente esto es con el fin de recibir los golpes y sobre todo de resistir los azotones. Y ya que estás un poquito más grande, ya empiezas a ser un poquito más vanidoso, te quieres ver bien porque dicen que para ser luchador hay que parecer luchador. Entonces esto nada más es para tener un poquito de presencia a la hora de los encordados, a la hora de subir a los cuadriláteros. Ya que estés un poquito más grande, ya luego luego va directamente a los cuadriláteros para empezar a maromear, para empezar a competir con los mismos compañeros, a hacer forcegueos desde lucha olímpica, lucha recorromana, lucha intercolegial y obviamente la lucha libre profesional. La disciplina aquí, horarios, ejercicio, qué aparato, con cuál aparato empiezas, con cuál sigues, cuál es el más difícil. Cuando empiezas a aprender la lucha libre es alrededor de unas cuatro veces a la semana los entrenamientos, alrededor de unas tres horas diarias para que empieces a agarrar ritmo, para que empieces a agarrar presión. Ya ahorita que nosotros como ya estamos trabajando, ya estamos luchando, a veces es muy difícil porque andamos de allá para acá. Ahorita por ejemplo tu servidor está entrenando de unas dos a tres veces máximo a la semana y no entrenamos tantas horas diarias. Para los compañeros, a los niños que van empezando obviamente sí son de mínimo cuatro veces a la semana, de mínimo unas tres horas a cuatro horas diarias. Dragón Dorado, qué chido que estamos por aquí. Te mamá, quiero ser luchador. Contigo lo que queremos hablar más que nada es tú usualmente en tus redes sociales publicas porque estás en el gimnasio pero mucho publicas de tu alimentación, algo importante en los luchadores. Es muy importante eso que dices, ¿por qué? Porque siempre ahí debe de haber una motivación, yo me motivo a mí mismo porque algunos tienen sus ídolos, algunos quisieran llegar a ser como ellos. Para mí, mi ídolo soy yo mismo, tengo que competir contra mí mismo para vencer mis miedos y por eso es que publico tanto de prohibido rendirse, prohibido rendirse porque la gente debe darse cuenta que la vida no es para rendirse. ¿Qué régimen de alimentación llevas? Así que mírate nomás. Para estar así no es de la noche a la mañana, mucho esfuerzo. ¿Cuáles son las disciplinas básicas que uno debe de seguir? Pues la disciplina básica es el despertarte por la mañana y desayunar bien, un cereal, una fruta. A los niños les recomiendo que desayunen bien para que estén en la escuela al pendiente del maestro y le echen más ganas a la escuela. Los que quieren competir ya es otra onda, es una dieta más estricta. Frutas, verduras, mucha agua, carnes rojas, métanle pechuga, métanle un poquito de pasta a los chicos que están delgados. Descanso, diversión también. Es muy importante. Fíjate que la vida normal puede seguir, claro, pero debe de haber disciplina hasta para eso. Nos podemos desvelar, pero los fines de semana y un rato y nos vamos a dormir porque el ejercicio debe de ser primordial. Si no descansas, no creces y no te ves. Tú te aplicas mucho en tus redes sociales, pues así que es el trato con la gente y también eso es importante para el luchador. O sea, tanto para que sea reconocido y cuidado por la afición. A la gente hay que protegerla. ¿En qué aspecto? Desde el momento que subes a un ring debes de saludarlos, debes de sentir que los quieres también, porque por ellos tú ganas en el aspecto de estar en una posición muy alta por la gente, por la gente que va a verte. Uno como luchador que tiene que hacer es entregarse a ellos, luchar por ellos y obviamente por nosotros, pero por esa felicidad que nos gusta cuando la gente nos aplaude. Eso es una satisfacción muy grande para nosotros los luchadores al momento de subir a un ring y que te aplaude a la gente y que le guste tu trabajo. Hace muchos años cuando yo era chico y veía la lucha, siempre mi mamá me cotorreaba con el asunto de que tienes cuerpecito de luchador. Ahorita esa idea ha cambiado mucho. Fíjate que la gente tiene ese mal concepto del luchador mexicano. El típico luchador gordito. Estamos en una era donde los luchadores, las nuevas promesas de la lucha libre como hijo de octagón. Puedo nombrarme a mí el dragón dorado que es el hijado de octagón. Estamos haciendo eso diferente. Muchos chavos del consejo de diferentes empresas independientes lo están haciendo. Porque digan, ese luchador es muy profesional porque trabaja en el gimnasio, porque es buen luchador, porque tiene carisma, porque a la gente le gusta. Eso es lo que a nosotros nos motiva mucho. ¿Tú cómo ves? Vamos a mejorar este cuerpecito de luchador que nos cargamos. Cuando tú quieras y te lo pienses, lo vas a lograr y vas a ver que sí. Y si le gusta la lucha libre, pues te invitamos a que entrenes también. Todos los luchadores que quieren aprenderlo es esto. Tienes que hacer un calentamiento, después te subes a un tombly. Todo lo que hacemos de tombly es para aprender a caer. Las marometas de frente, los tres cuartos. Hay pasadas, hay otras cosas, pero la base es esta. Y después, desde la toma de referee, salen todas las llaves. Siempre debe haber una persona que te esté diciendo cómo se tiene que hacer para que aprendas bien. Por eso tienes que irnos corregiendo desde el principio, para que el entrenamiento sea útil al 100% y no al 50%. Lo que te enseñamos ahorita es lo que tienes que hacer todos los días para poder aprender la bonita lucha mexicana. Esas son las bases. A los niños, obviamente, se les pone un entrenamiento totalmente diferente, en donde apenas están desarrollando ellos mismos, no se les puede poner luego a estarse azotando porque pueden atrofiar hasta sus mismos músculos. La idea no es lastimados, es que aprendan la lucha libre, que conozcan el ring, que conozcan las cuerdas, que conozcan el tombling de la lucha libre y puedan tener una mejor preparación. Siempre recuerden comer saludable, comer bien, para que rindan en el ring. A los que les gusta cualquier deporte y a los que les gusta la lucha libre, pues más que nada comer bien, verduras, frutas para rendir en el entrenamiento y pues tomar mucha agua después de entrenar, porque sí te sudas muchísimo. Muchísimas gracias por esta clase. Fue un realmente instructivo y más que nada para que la gente vea que no se enchilame esta gorda, me consta. Que vean que realmente sí es un deporte realmente bonito este. Es un deporte 100% mexicano, tú lo sabes. Y además la lucha libre, pues le gusta al público, le gusta a la gente. Quieren ser nosotros, ¿no? Nosotros somos sus ídolos y qué bueno que nos dan la oportunidad a tu público enseñarles las bases de la lucha libre, pero esto lleva un entrenamiento día con día constante, una persona disciplinada. Para poder salir a sobresalir de este deporte de la lucha libre, tienes que ser muy disciplinado. Muchísimas gracias por esta clase, por platicar con nosotros, por recibirnos aquí. Sigan en este camino porque realmente son un ejemplo en muchos aspectos para mucha gente. Esto fue Punto de Vista con Don Chu, mamá, quiero ser luchador. Nos vemos la próxima, amiguitos. ¡Gracias!